Huelgas de pilotos ponen en riesgo vacaciones de verano de estadounidenses, dice el reporte. Nuevos datos de SquareMouth, la compañía de seguros de viaje de Estados Unidos, revelan que se espera que la cantidad de viajeros este verano aumente un 10% con respecto al año pasado. La compañía también señala que varias de las principales aerolíneas con sede en Estados Unidos, incluidas United, Southwest y American, se enfrentan a posibles huelgas de pilotos antes de una ajetrada temporada de viajes de verano. Y a medida que las interrupciones en los viajes se vuelven una posibilidad más realista, este verano, SquareMouth revisó los datos de reclamos de seguros de viajes de verano anteriores, para ofrecer consejos sobre cómo los viajeros pueden protegerse si una huelga interrumpe su viaje. La aseguradora prevé que más interrupciones puedan estar en el horizonte, pues en el verano pasado, una afluencia de demanda de viajes, junto con la escasez histórica de personal, puso de manifiesto la fragilidad de la industria de viajes. SquareMouth dice que las reclamaciones del año pasado ayudan para identificar las complicaciones de viaje más comunes que pueden esperar los viajeros. De acuerdo con las estadísticas, el 50% de las reclamaciones se debieron a interrupciones de viaje que ocurrieron después de que el viajero salió de casa, como demoras, conexiones perdidas e interrupciones de viaje. Cabe destacar también el 25.59% en cuanto a reclamos debido a emergencias médicas. El reporte indica que las huelgas de pilotos por lo general resultan en cancelaciones de vuelos, demoras y conexiones perdidas si no se resuelven de manera oportuna, por lo que recomienda. Comprar una póliza con anticipación, buscar una protección flexible contra retrasos y que pueda activarse después de un retraso de tres horas, obtener una cobertura de cancelación, proteger su equipaje. Las huelgas laborales pueden resultar en equipaje retrasado, extraviado o incluso perdido. Guardar cualquier documento como recibos y avisos de la aerolínea. ScoreMouth recuerda que el Centro de Información de Seguros de Viaje de Huelgas de Pilotos de Aerolíneas proporciona información actualizada sobre posibles huelgas de pilotos, incluidas actualizaciones de eventos, más consejos para viajeros y respuestas a las preguntas más frecuentes. Gracias por ver el video.